Bueno, hoy estamos en la calle protestando contra lo es, lo que no es otra cosa que un abuso de poder del gobierno nacional, que un abuso de poder de Nicolás Maduro. Nosotros estamos convencidos de que a los políticos nos toca no ponernos a la vanguardia, ponernos al frente y no poner a los demás al frente. Nosotros estamos en la calle hoy, el gobierno nacional inescrupulosamente ha pretendido utilizar estas vacaciones para meterle a los venezolanos tres pruebas de ácido. La primera, el aumento de la gasolina. La segunda, la venta de cidgo. Y la tercera, las captagüellas para racionar los alimentos. Nosotros queremos rechazar el abuso del gobierno con estas medidas, con esta iniciativa, que no es otra cosa que maltratar al pueblo venezolano. El gobierno nacional ha dicho en las últimas horas que este sistema no va a ser obligatorio para todos los venezolanos, que además no se va a poner un límite en la adquisición de ciertos rubros de la misma especie. ¿Qué opinión? ¿Qué opina Copey respecto a eso? Es una ejaculatoria de hipocresía. Presidente Maduro, usted me perdona, no sea hipócrita. Usted sabe que al colocar la captagüella en los mercados es un mecanismo invasivo y agresivo al pueblo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicas tú eso de que la gente puede poner el dedo o no? ¿Es que de verdad la gente puede poner el dedo electivamente o no? No, no, Maduro lo que está es engañando a los venezolanos porque él va a ir por fases. Decimos que no a la captagüella y le decimos que no a la economía socialista fracasada, cavernícola, antipopular, antipueblo y agresiva con los venezolanos. Bien, amigos, de Noticias Globovisión es el ambiente.